a la ejecución del presupuesto nacional, pero también las distintas erogaciones del punto de vista financiero. Por consiguiente, estas instituciones tienen que generar todo un proceso de educación tecnológica que también va de la mano de un proceso de adecuación de los registros contables que tienen que regir a partir del momento de la aplicación del cono monetario que está propuesto dentro del esquema de la reconversión monetaria. De esta manera le damos continuidad a una serie de acciones que venimos desarrollando con la finalidad de que el próximo 4 de junio, como lo hemos venido señalando, como lo decretó el ciudadano presidente de la República, el pueblo venezolano, la economía nacional, cuente con nuevas especies de billetes que permitan facilitar las distintas transacciones económicas comerciales, pero a su vez también facilite todo el sistema de cómputos de registro en los distintos esquemas que están establecidos. A su vez, conjuntamente con el concepto, con la implementación del petro, de todas aquellas acciones que estamos desarrollando en torno al manejo del oro y la reconversión monetaria, estamos nosotros orientados a crear una gran unidad monetaria nacional. El presidente de la Federación Bolivariana de la Construcción, Marco Tulio Díaz, informó que ese sector respalda la reactivación de obras públicas según anuncios del presidente Nicolás Maduro. Para apostar a la reactivación definitivamente de todas estas obras emblemáticas, pero sobre todo, seguirle la continuidad del...